Esta es la postura del candidato por la democracia cristiana, cada día más solo en la democracia cristiana, Claudio Orrego. Algo de luz, por favor. Yo creo, al igual que la mayoría de los chilenos, que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Este es un tema que viene desde antes de la Iglesia Católica. Antes de Cristo, el matrimonio era entre un hombre y una mujer. Claudio Orrego, precandidato presidencial. Ahí está, ahí está, mira, ahí está la opinión del candidato democracia cristiana, se entiende por el sector que viene, no por la juventud que tiene, porque debiera tener quizá una postura más contemporánea. Yo pensé. Yo creo que al igual que la mayoría de los chilenos, al igual que la mayoría de los chilenos, como si a todos los chilenos no hubieran preguntado, como si no hubieran pensado. Claro, a mí no me han preguntado. Al igual que la mayoría de los chilenos, que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Listo, no hay más discusión. Y ahí queda el tema. Listo, o sea... No, se van a la historia y a argumentos tan rebuscados, para decir algo que ellos piensan y que en su cabeza y en su formación está, que no es correcto. Yo te digo que mi papá, que es un gallo que tiene 60 y algo años, muy joven, él también tenía un tema con la homosexualidad. Y súper heavy, ¿ah? Y súper heavy, en mala onda. Así como los maricones, no sé qué. Y una cosa así. Y mi hermano me acuerdo perfecto en algún minuto. Yo no lo educan para eso. Yo tengo cuatro hermanos, puros hombres, y mi hermano me acuerdo en algún minuto quería tener el pelo largo, pero mi papá era así como, no, que soy de maricón y todo. Este morí hoy día. Está tan evolucionado con el tema. Hoy día él se relaciona de una forma tan ad hoc con lo que él le toca vivir, con los hijos que tiene, que somos, imagínate, a todos, algunos tenemos amigos homosexuales, y él tiene que participar en situaciones y tiene cero rollo. Y en estos tiempos también ser homofóbico es muy retro. Y es político incorrecto. Ahora, a mí me parece que todos los caballeros que hemos visto sus propuestas son víctimas de la cultura. Y digo víctimas. Partidos. Exactamente. Y digo víctimas porque creo que su propuesta no tiene que ver con una falta a la moral ni a las buenas costumbres, digamos, de darle un paso, digamos, de apertura a la homosexualidad, sino que, por el contrario, finalmente es tratar de ser sectario, completamente prejuicioso, reducir incluso... Porque hasta lo que yo sé, los homosexuales pagan la misma cantidad de impuestos que nosotros, sin embargo, no les da la misma posibilidad de que un ciudadano común... Tiene que ver con un tema de voto. Ellos tienen mucho menor campo de maniobra. Hay ciertas posturas que tienen que estar alineadas con la gente de esos sectores. No así, por ejemplo, sectores concertacionistas o socialistas que tienen mucho más amplio frente al tema. Entonces, tienen más margen. Yo conozco regos.